Miren, yo siempre, yo soy, no voy a sacar de aquí lo que yo siempre digo a la gente, la agenda, ¿verdad? Siempre recuérdense de la agenda, anoten las cosas, miren la agenda ahí, porque si no usted no va a poder entender los procesos, ¿verdad? Ahí usted anota, yo uso tres, como le digo a la gente, me gusta este espectáculo, atención Israel, aquí anoto los temas que hay que tratar, levanta la otra, miren aquí, y yo voy anotando siempre todo, ¿saben por qué? Porque no hay forma de usted poder entender el presente si usted no vive anotando y estudiando el pasado, y usted no puede tampoco pronosticar el futuro, no lo puede hacer. Cuando ganó Luis Abinader, yo recuerdo que muchísima gente, que ahora sí, que el cambio, y yo digo, bueno, vamos a esperar, el equipo de antropólogos, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, y especialistas en diferentes áreas del saber, ciencia, que va a contratar al gobierno, tanto de República Dominicana como de otros países desarrollados, para cambiar la estructura social de la República Dominicana. Yo esperaba que eso sucediera. Mientras eso no suceda, olvídense que aquí no va a pasar nada diferente a lo que ha pasado durante todos los años, más de 500 años que tiene la isla. ¿Por qué yo digo esto? Porque de acuerdo a lo que yo he podido investigar, de acuerdo a lo que yo he podido investigar, usted podrá tener una idea diferente, aquí hay muchísima gente que investiga muchísimo, los primeros actos de corrupción se llevaron a cabo en la época colonial. Lo he dicho muchísimas veces, ahí, en lo que yo he podido estudiar, se dieron los primeros actos de corrupción en la época colonial, es decir, que lo heredamos de España, lo heredamos de ese grupo de delincuentes que vinieron aquí, claro, hay que decirlo, Colón era un tipo muy inteligente que se atrevía a hacer cosas, a tomar los mares, ¿verdad?, a cruzar los mares, era un investigador y muy bien, eso se le destaca. Pero ese grupo de tigres que vinieron aquí de España, sembraron una cultura de corrupción, de delincuencia que se ha mantenido durante todos estos años, más de 500 años. Mientras en la República Dominicana no se estudie nuestra cultura, nuestra historia y se comience a cambiar todas esas manías, vamos a decirlo en buen dominicano, todas esas manías, olvídese que no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. ¿Qué van a hacer? A usted le van a hacer creer una cosa, a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿qué dice el ministro de educación? Que el año escolar es un éxito. Lo presento por aquí el grupo, para que ustedes vean a la gente diciendo presente, yo acabo de decir presente a la hija mía, ¿qué sé yo si la hija mía está viendo? Yo estoy en el programa. Eso para que ustedes vean y usted dirá, ah bueno, pero los padres tienen que ser responsables, sí, pero que no hay una supervisión directa. Entonces tú me vas a decir a mí que la educación a distancia está funcionando en la República Dominicana, ¿cuántos sin ni siquiera medir el conocimiento que están adquiriendo, las competencias que están desarrollando los estudiantes? Y tú me vas a decir a mí, a mí, que es un éxito y que ahí invirtimos, se invirtieron 67 mil millones de pesos y que el folleto, el último folleto, el cuadernillo como se dice, no llegó, pero se pagó, pero no llegó. Y la gente lo tiene que imprimir, normal, ese es el país que tenemos. Pero a usted, a través de los medios de comunicación, le hacen ver otra cosa, ¿cómo? Pagando publicidad. Milagros Germán, esa señora que tanto criticaba y se burlaba, ahora tiene una nómina altísima y sigue pagando muchísimos millones de pesos en publicidad. ¡Qué bien! Pero Milagros, ¿cómo se llama la procuradora? Mira Germán, que es que dijo y que este pueblo la vendió como una gran defensora de la Constitución, está violando la Constitución, desacatando órdenes de jueces. ¡Oigan eso! ¡Una jueza! ¿Ustedes no pueden entender eso? No me entiendan ahora, me van a entender después. Una ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, desacatando, ahora que está como procuradora, desacatando una orden de una jueza. ¿Pero y cómo se...? ¿En qué país se entiende esa vaina? Oigan eso, o sea, un juez que la Constitución le da el poder de dar órdenes, y el juez dice, tiene que hacer esto, y viene la procuradora y dice, no, yo no voy a hacer eso, y no pasa nada. Bien, ese es el país que hemos construido, no va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga otro partido, y eso es lo que yo he venido advirtiendo, va a hacer lo mismo, va a cambiar los jueces, va a manipular todo, va a utilizar la justicia a su favor. Es lo que han hecho los partidos, y este lo está haciendo igualito. ¿Qué va a hacer el que venga el 24 o en el 28? Va a poner todo a su favor, y va a hacer un juego que lamentablemente nunca va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque aquí, como dice Amado, pensamos con el corazón, y no con la razón. Tenemos que apartar todos los sentimientos y las pasiones políticas. Tenemos que apartarla para ver claro. Tenemos que salirnos del juego y mirarlo desde las gradas para poder verlo en sentido amplio. Pero, usted ve, va justificando los 100 millones de pesos que le entregaron a los artistas. Miren, eso no se justifica por ninguna parte del mundo. ¿Quién me puede decir a mí que Johnny Ventura necesita ayuda? ¿Alguien se le ocurre que Johnny Ventura necesita ayuda? ¿Alguien se le ocurre que el Alfa necesita ayuda? ¿Que Mosa de la Para necesita ayuda? Señores, eso, como dicen en el campo, llora ante la presencia de Dios. Un grupo de artistas millonarios y que le estemos dando millones de pesos. Coño, y los comunicadores justificando esa vaina. O sea, señores, por eso es que no se puede coger cuarto del gobierno, no se puede coger botella. Porque así usted puede criticar estando o no estando. Es por eso, es por eso que no se puede tener compromiso, para tú poder decir las cosas como son. ¿A quién se le ocurre que el Alfa, que compró, ¿cómo que se llama el carro, Junior? Bugatti. Un Bugatti. ¿Uso cuánto es cuánto? ¿Cuatro millones de pesos? No. ¿Dólares? ¿De dólares? Eso cuesta, no, no, millones no. Pero debe costar doscientos y pico millones. ¿De millones de pesos? No, no, miles, doscientos, mil y pico de dólares. Pero lo incluyeron a él. ¿Cuál es el carro que tiene el Alfa? ¿Cuál es el modelo? Un Bugatti tiene... ¿Un qué? Bueno, ¿cuánto cuesta ese? Millones. O sea, el Alfa, no, eh, Moza Lapara tiene un carro, ¿verdad? Que hasta lo citan en una canción él, que dice que se está dañando de no usarlo. ¿Cómo es que se llama el carro? Bugatti. Un McLaren. Un McLaren, un McLaren. Ah, un McLaren. ¿Qué cuesta cuánto? Cuatro millones de dólares. Y hay que dar una ayuda. Señores, y así lo hicieron y el pueblo se lo celebró. ¿Sabe por qué? Porque estábamos de luna de miel, porque estábamos viendo las cosas con la pasión y no con la razón. Y eso es lo que pasa en la República Dominicana. Mientras usted no vea, y esto es para la gente inteligente. No, 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 no. Tenemos que subir el nivel a esto, porque si no, no vamos a entender nunca y nunca vamos a salir del atraso. A la gente hay que ponerle su puesto. Mire, hasta que usted no vea. O sea, que aquí se traiga. Ese es el Chirón. Ese es el Chirón. Ese es el Chirón. ¿Se puede enfocar eso? Bugatti Chirón. Ese es el que tiene... 2.4 millones de euros. ¿Quién es el que tiene este? El Alfa. Ese es el primero que tú preguntaste. ¿Cómo que se llama? El Alfa. El Alfa. Este es el Alfa. 2.4 millones de euros. Pero había que incluirlo a él y vamos a la palabra. Muy bien. Y a alguien se le puede ocurrir aquí. A alguien se le puede ocurrir que Miriam Cruz necesita ayuda. A alguien se le puede ocurrir. Pero sucede. Pero igual te lo han dicho. Pero perdón, acuérdate, tú sabes lo que pasa con Miriam Cruz y su esposo. Claro, Angel Andolfi, que es asesor musical o artístico del gobierno. Y lo que tiene es un grupo de canchanchanas cogiendo cuarto ahí. Pero no pasa nada. No pasa nada. Lamentablemente. Entonces, ¿en qué se escudan? En el disparate que dijo mi compañero esta mañana. De que, ay no, antes lo hacían, ahora tenemos que hacerlo. Ah, pues vamos a seguir en la... Tú sabes cuánto el carro que mostramos ahora cuesta 2.4 millones de euros. Jesús. Ese carro, a la tasa del euro, como con relación al peso dominicano, que está 69.40, hace un estimado de 166 millones 560 millones. Pero él necesita un millón de pesos de ayuda. Oye, 166 millones. Pero ¿y cómo ellos consiguen tanto dinero, Gergiano? El Estado debería vigilarlo también. Porque son demasiados millones. ¿Ya hablamos aquí del euro social? No, hombre, que no es verdad. Es que haciendo concientífico y cantando disparate. Tú te vas a hacer de 3.4 millones. Hasta que usted no vea. No, 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 ese descuento. Oiga. Y un carro para no usar. No, 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 ese descuento. Mire, amigo televidente. Mire, amigo televidente. Hasta que usted no vea. Y yo se lo voy a decir con toda la sinceridad. Y anoten la fecha. Que le dije, óigame, el problema no está ahí. Igual que la policía. No le van a encontrar solución a la policía hasta que no cambiemos la sociedad. Olvídenlo. Olvídese de eso. Y ahí te presiono ya diciendo de que, ay, eso va a traer problema. Claro que va a traer problema. Y usted no lo va a poder resolver. ¿Sabe por qué? Porque usted está lidiando con dominicanos que traen una cultura desde la época colonial. Si no estudia la cultura dominicana y busca romper con todo eso ya que está establecido, no va a pasar nada. Y para eso usted necesita la antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría. Y entonces crear una metodología que vaya modelando a la sociedad actual. No hay forma. Hay que controlarla, frenarla. Y entonces modelar a la que viene subiendo para que en 10, 20 o 30 años tengamos una república dominicana diferente. Eso no se construye así. Ya lo hablaba Platón en la república. Decía que para poder crear una sociedad que sea limpia hay que sacar a los niños. No dejarle ver lo que la sociedad está haciendo ahora. Moldearlo, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. Y eso puede verse como una especie de control para que entonces esa sociedad que suba sea nueva y con ideales diferentes. La de ahora, controlarla porque no hay forma ya de modificarla en sentido general. Bien, señores, vámonos a la pausa. Regresamos en breve. Gracias, Gertrán, por tu comentario.